Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo otro vídeo de Fortnite Pero antes, si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita Para no perderte ningún vídeo en este canal Y hoy chicos, os traigo un 1 vs 1 contra un suscriptor Ya que yo estaba un día tranquilamente en Instagram Cuando de repente leo un mensaje de un suscriptor que me dice Soy mejor que tú en Fortnite, te reto a un 1 vs 1 Entonces yo al leer esto, le dije que le iba a destrozar yo la vida a él en Fortnite Y que aceptaba el reto, que me agregase y que empezaríamos a grabar el duelo en un rato Y chicos, esto es lo que ha pasado Disfrutadlo, espero que os guste Y si queréis más Fortnite al canal, quiero una meta de 300 likes Ahora sí, empezamos con el vídeo, vamos ¿Qué pasa Samu? ¿Cómo estás? Bien ahí, esperando jugar contigo bro Me has dicho que me ibas a reventar, ¿no? Sí ¿Cuántos años tienes? 13 ¿13? Sabes que vas a morir, ¿no? ¿Sabes que vas a morir? Eh, pues... Antes que tú, no creo Venga, va Vamos a verlo, vamos a verlo Dale a listo, va Dale a listo Madre mía La reventada que te voy a hacer Ya verás Samu Dime Te cuento, ¿vale? Al mejor de 5 O sea, el primero que mate a 3, gana, ¿vale? Vale ¿Cuántas victorias tienes, Samu? Tengo... 4 en solitario y 4 en... bueno, en dúo, pues en palio O sea, tienes 8 en total, ¿no? Ajá Vale Pero tú, ¿te consideras pro o no? Sí Vale chicos, se cree pro, ¿vale? Y vamos a demostrarle quién manda Me metí acá y me tocó una escar ¿Una escar? Venga, va, Samu Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Nos ponemos uno en cada casa, ¿vale? Ponte en la de la izquierda, ¿vale? Ponte ahí en esa casa Yo me pongo en esta banca Y a la de 3 Ya vale, ¿vale? ¿Cuál? Ah Toda la de la de enfrente ¿Sí? ¿En esta? Sí Vale ¿Vale, Samu, está listo? Eh... Espera un segundo ¿Cuánto digas? Cuando quieras 3 2 1 Tiempo La mía que viene a rochear Samu ¡Vamos! ¡Vamos! Lo destruyas, ¿dónde estás? ¡Siii! Jaja No me lo puedo creer Suuuu ¿Qué ha pasado Samu? Vale, bueno, no importa 1-0 Poco 1-0 Vale, Samu, segunda ronda Te cuento, ¿vale? Vale Vamos a usar Escopeta Solo escopeta Vale ¿Está listo? No Cuando digas Ah, creo ¿Ya? Vale ¿Sí? Ya Vale, chicos, segunda ronda Escopeta Por ahí está Samu, ¿vale? Y esta vez sin casas ni nada por medio, ¿vale? Tres Dos Uno Tiempo Jaja Samu, ¿qué ha pasado? Madre mía, que tenéis el perro ahí ladrando, ¿eh? Madre mía, que tenéis el perro ahí ladrando, ¿eh? ¿Cómo te estoy ladrando, Samu? Madre mía, Samu Sin construir, ¿eh? Jaja Es que tenéis luego de bajar Samu Y tú tienes que yo Vale, es que te lo pido ¡Siii! ¡Sí! 2 a 0, Samu 2 a 0 Vale, Samu 2 a 0, si gano esta, he ganado Vale Voy a luchar con la vida que tengo Venga, ¿está listo? Ahora, Samu, vale todo, ¿vale? Vale Vale, pues ponte por ahí enfrente 3, 2, 1 Última ronda, si gano Si no, pues vamos a verlo ¿Dónde estás? Yo sin construir, ¿eh? Ahí a tope Te he empezado con pocaridad, tío ¿Sabes dónde estoy o no? Creo que te vi Samu No, 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 no No, eso no vale No, eso no vale Claro, que vale No, no, no vale, eso no vale, tú no sabes Si es el problema de construir, Samu Amigo mío, Samuel No, no vale, no vale No, eso no vale Pero, ¿por qué tengo que seguir tan alto? Bro, 3 a 0 3 a 0, bro No, eso no vale Y tú no sabes Ya es que eras pro, ¿eh? Samu Me estoy quitando vida solo, tío Estaba mirando si la grabación estaba bien Bro, ahora tienes mucha vida, ¿tú, eh? ¿Samu? ¿Dónde estás? ¿Dónde te disparas? Madre mía, Samu Te la llevaste, Samu Bueno, Samu ¿Qué te ha parecido? Dijuro Bueno, bueno Has estado bien Hombre, decías que eras muy No me mates aún, no me mates aún Luego te dejo matarme Decías que eras muy pro Pero has visto lo que ha pasado, ¿no? Pero tú también sabes lo que te hiciste, ¿no? ¿Qué dices? Matarte Te mata, te mata Pero, bro Espérate un poco Relájate Que estoy despidiendo el vídeo Es que no respetas, ¿eh? No respetas nada Claro, como no puede matarme cuando jugamos Los dos tienen que matarme cuando estoy distraído Chicos Vamos a hacer una cosa, Samu ¿Quieres la revancha? Sí, obvio Vale, ¿cuántos likes quieres para la revancha? 3.000 likes 3.000 likes Y ahí sí te rompo el juego Ahí está Igual te has flipado un poco, ¿eh? Pero bueno Te da igual Te da igual Te da igual Te da igual Bro Y dices Esos son los que te voy a hacer En el otro En el otro Chicos Si queréis la revancha De Samu Dejad todos Un buen like Mucho apoyo en este vídeo Que todo el mundo se suscriba Y activa la campanita Para no perderse nada, ¿vale? A tope Y dicho esto Yo me despido Samu, despídete, bro Chao ¿A qué? ¿Qué?